buenos días buenas tardes o buenas noches en el vídeo de hoy voy a hablar sobre las últimas compritas que he hecho en sephora hice un pedido aprovechando que quería comprarle un regalo a una amiga pillé tres cosas tres mini cosas mini preciosidades y aunque va a hacer un vídeo cortito porque sólo toca hablar de tres productos son tres cosas que quería desde hace bastante tiempo así que estoy muy 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 contenta con este pedido estas compras y después de haberlo probado por primera vez también si te gusta este tipo de vídeos por favor dale a like comenta de cuál de estas tres joyas es tu preferida si las has probado si no cual querrías probado si no te ha gustado alguna de ellas y suscríbete para ver más vídeos de este y otros tipos y compártelo para que lo vea más gente sin más dilación vamos con el vídeo pues como comento y le compré a una amiga una cosa por su mumple y aproveché que estaban los descuentos de juraria el 20% para pillarme tres cosas que quería desde hace tiempo voy a empezar por el que más ganas tenía desde hace tiempo y se trata de un producto de mil es el primer producto que tengo de mí me lo metió por los ojos esther porque es muy así de mi cap 3 se obsesionó ella un poco con el colorete web y creo ese ansia no por coloretes en crema que ha sido el boom este año este colorete en concreto este tono lo ha usado a más no poder y es un tono que no es para nada extraño es muy natural es para usarlo a día a día entonces le veía ese aquel para hacerme con él cuando lo vi en milita ya me flipó y muchos de los descuentos que se fuera estado poniendo no permitía mil entonces ha sido como y si lo permitía no permitía otras cosas cuando por fin se ha dado la casualidad de que he podido pedir todo sin lugar a dudas este era un producto que iba a pedir me lo pedí en minita ya porque es verdad que no tengo muchos coloretes en crema sólo tengo uno más pero ya tengo entre ceja y ceja para en algún momento pedirme los de mi cap revolution es verdad que su precio mucho más económico pero aún así sabiendo que tengo otros productos que este producto me va a durar muchísimo prefería pedírmelo en chiquitín ya que está disponible y la verdad que me ha sorprendido tamaño no pensaba que fuese a ser tan chiquitín pero bueno no está mal o sea no me arrepiento seguiría pillándome este no recuerdo cuánto costaba el original pero este cuesta unos 11 euros lo pongo por aquí y la cantidad que trae no la hace 6 gramos para empezar el packaging tengo cosas que decir sobre el packaging cosa que me ha gustado que la tapa va a rosca y me parece que está muy bien es de calidad no creo que se vaya a estropear y ni que vaya a dar problema y después tenemos el elevador y retráctil funciona muy bien porque te permite retraer pero trae una tapita una típica tapita que se pone a presión y que es muy difícil quitar no sé por qué trae dos pero yo esto no lo voy a usar porque ya como se puede ver en la tapita pues me he cargado el colorete por dos sitios las dos veces que lo he abierto y no sabes que no se lo voy a poner en cuanto al producto voy a dejar el clip en el que me lo ha aplicado el del lado izquierdo de mi cara que es el derecho en la pantalla me lo ha aplicado directamente en la piel desde el stick y lo he difuminado con una esponja yo productos en crema todos los difuminó con esponja me gusta mucho más que con brocha y en el lado derecho de mi cara que es el izquierdo para ti lo he aplicado primero en el culillo de la esponja y después de la esponja en el rostro no sabría decir cuál me gusta más creo que lo voy a seguir intentando ambas formas pero he tenido que repasar el lado en el que lo ha aplicado directamente desde el stick en la cara porque la intensidad que ha cogido con la esponja directamente ha sido brutal no sé si se debe a que ya el producto estaba más caliente entonces como que se ha derretido más y ha dejado más producto en la esponja pero sea como sea lo voy a seguir probando el caso es que me ha gustado bastante muy natural creo que aunque te pases lo puedes difuminar para modularlo y que quede natural es que es un color tan natural tan rosado que no tiene partículas buena vez me he puesto un iluminador que tiene un viaje partícula entonces se ha infectado un poco el colorete pero por sí solo es un tono muy natural muy jugoso ya no me he sellado nada salvo el iluminador me parece que está muy muy bien y el tamaño ya digo me gusta muchísimo porque sobre todo en verano te lo llevas a cualquier lado en el neceser es que incluso en invierno lo llevas en el neceser y te lo difuminas con el dedo en el trabajo o en el coche en el transporte público me parece que está muy bien este tamaño y creo que si probase otros tonos del colorete seguiría pillando el pequeño en los otros dos productos son de un pack me he decidido por seguir probando productos de fenty fenty beauty también de la culpa ser para que nos vamos a engañar lo único que yo tengo de fenty es el contorno que es el que uso de hecho el contorno en crema que sólo tengo este contorno en crema entonces es el que uso a diario estoy bastante contenta no sé si repetiría porque es que este año se han jartado las marcas de sacar productos en crema de contorno colorete y demás así que cuando lo termine que no sé cuándo será a lo mejor pruebo otros juraría que me he probado glosses pero no los he tenido no los he disfrutado no los he estudiado y este pack me pareció perfecto porque uno de los productos los quería probar desde hace tiempo y también por culpa de éster en este producto yo no me había fijado pero para nada en ningún momento es que no me había llamado la atención no sabía que existía hasta que éste puso unas fotos de una cosa que tenían los ojos y fue como world is this locura después mostró el producto que tenían los ojos y era un pedazo iluminador de fenty o en tamaño normal que en los ojos es maravilloso pero en la cara no es para diario así que cuando salió el pequeñito junto a otro producto de fenty me pareció maravilloso ya tengo iluminadores que no son para diario y que utilizaría en ocasiones especiales y entonces no quiero más iluminadores de alta gama sobre todo bueno de media alta gama que me van a costar un bastón y que los voy a tener en el cajón todo el tiempo es verdad que para los ojos lo utilizaría sí pero me costaba muchísimo entonces cuando vi el pack es que fue gloria dije ya está este es el otro producto que me voy a pedir es blanco con destellos en plata azul morado amarillo blanco no sé si tiene también verde es que es una pasada es súper cremoso sobre el packaging no sé si la talla normal o si el resto de packaging de envases que tiene fenty para volver a será igual pero me ha decepcionado de plástico es verdad que no es que ceda ni nada no no me esperaba más calidad es que esto me parece que lo tiene cualquier producto de h&m cualquier producto cualquier marca de baja gama locos ya digo que no sé cómo serán los grandes porque nunca me he interesado por ellos pero este no me gusta demasiado pero ahora sí el producto lo ha aplicado con el dedo porque el oído obliga con una brocha que no estaba limpia del todo y se ha empezado a manchar y ha sido como mira da igual así en el dedo me ha aplicado después de coger el producto un poco de primer en spray sobre todo por humedecerlo y que no fuese seco sobre seco y todo mi rostro se llenase de glitter y lo aplica en el ojo hoy más goodness o más goodness es que es increíble es verdad que es muy muy blanquecino creo que habría que aplicarlo de forma mucho 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 más clave con una brocha para difuminar muy suelta para que no se quedase este destello blanco y se quedase simplemente un halo de glitter en el ojo y ya que estaba por me lo aplicó también en el pómulo y en el pómulo a ver no te voy a mentir este en combinación con el fearless creo que se llama de corazón a van a ser mis iluminadores de fiestas festivales conciertos son iluminadores con glitter pero es que son la hostia es chulísimo entonces para todas esas festividades me lo voy a poner estos dos no sé si uno encima del otro o elegiré como me vaya pero en serio para los ojos sé que los voy a utilizar un montón en el lagrimal no me han hecho tanta gracia me gustan más las sombras de x x revolution las paletas estas de sombras como metálicas y glitter esas me flipan pero para el párpado es muy bonita quiero compararlas con estas paletas que digo de x x revolution porque no sé si la paleta que tengo que tiene como tres blancos algunas se parecerá bastante pero aunque se parezca bastante no me arrepiento de haberme comprado esta porque es muy especial el tamaño es muy reducido y considero que está para llevarte lo mismo de viaje y aplicada con más intensidad o menos intensidad se puede utilizar en muchos maquillajes y es que una sombra en la cuenca y esto y fabulosa y como digo este producto iba acompañado de otro que en este caso es un gloss obviamente en la talla pequeña y el packaging en este caso sí que me gusta más la rosca va súper bien y aunque la tapa de arriba es de este mismo plasticucho no se nota o sea cuando estás manipulando no no se nota tan mal el aplicador es muy cortito a mí no me ha molestado y es muy peludito no es de estos que no tienen nada de pelito y es simplemente el aplicador no sé si me explico hay aplicadores que son muy duros que no tienen nada de esponjosidad este todo lo contrario me ha parecido súper cómodo y que se trabajaba súper bien sí que tengo que decir que cuando lo he abierto ha pasado algo raro y es que se ha venido como un hilillo y ese hilillo tenía gloss no sé si en las imágenes que se habrá podido captar pero tenían como un gloss encima y así un poco desagradable pero bueno quitando eso después todo bien con una vez que saca ya tienes producto suficiente para todo el labio está bastante bien y el olor es maravilloso hablando del producto en sí este tono es prácticamente mi labio a mí los glosses rosas no me gustan demasiado la verdad yo con el tiempo me da cuenta que a mí los labios rosas más fuertes de mi color de labio no me entusiasma me gusta más que tire a marrón a nude a un tono clarito pero es que esté exactamente mi tono de labio entonces cuando lo aplicas es como un gloss transparente con un brillo tiene partículas se queda muy 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 bien me gusta mucho el acabado y tiene sabor antes he estado meditando sobre ello antes ponerme a grabar y el sabor es como los botecitos de estos chiquititos que eran un círculo y tenían pica pica en polvito que lo hayan de colores me ha sonado a eso tendría que seguir reflexionando reflexionando si tú lo tienes por favor dime si también te sabe a eso porque este fue uno de los glosses que empezaron otra vez a hacer que la gente se animase por probar glosses y lo entiendo pero no lo entiendo porque para mí es algo espeso se nota hidratante el labio pero se nota que tienes el olor no es pegajoso para nada pegajoso en eso sí entiendo que la gente le gustase pero de haber tenido esta etapa tan mate y pasar al gloss esto se nota en los labios hay muchísimo más los que son mucho 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 más fino es que se nota totalmente a mí no me desagrada a mí me gusta pero me ha sorprendido no me esperaba que fuese tan más 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 tan gordito no tiene efecto plumping no tiene un efecto de frescor ni picante ni nada absolutamente es simplemente un brillo que te aporta los labios y punto cosa que a mucha gente le gustará a mí me da igual me gusta el efecto plica plicante joder como estoy hoy o refrescante y en cuanto al tamaño esto sí es verdad que no es el que es más finito puede ser o sea yo creo que lo podrían haber compactado un poco más pero aún así no me molesta tiene el 5,5 mililitros y el iluminador que no lo he dicho tiene 2,8 grados es que teniendo lo que tengo de maquillaje esto no voy a gastar en la life hasta aquí las compritas que he hecho espero que te haya gustado el vídeo que si es así puedes dejarle el like y te vuelvo a recordar que me puedes comentar si ha probado algunos productos si no cuando te llama más la atención cuando te gusta cuál sí cuál otro de séfora querrías tú probar que no tiene absolutamente nada que ver nosotros nos vemos en el próximo vídeo suscríbete para ver el próximo vídeo y activa la campanita para que te notifiquen de ello y lo veas en ese momento o hagas como yo que lo mete en la lista de ver más tarde y ya lo veré pero de ahí no se me escapa